Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Videos? A ver Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra Cantante del Mariachi Primera Clase Y esta semana he estado con muchísimo, muchísimo cariño Para Alexis De parte de Luz Agárrala unas palabras gracias a Alexis Bueno, ha sido una buena persona y durante el tiempo que ha convido con otros Creo que ha sido un buen padre y ha asumido su papel de buena persona con todos los escutores Pienso que pues se merece esta Serenata y pues espero la pase súper bien ¿Preparada para lanzarla ahí con nosotros? Vamos con el Mariachi Jugaril, Primera Clase ¡Acá, puta, puta, puta! ¡Ariz, al mogar para lanzarla! Chルgas aislamos ¡Ariz, alRS y al implications! USHA De parte de Luz Sonido, sonido, si, si Ayayay Juanjo, qué hermoso Ayayayay Quiero decirte una cosa Tú que conservas agua del pozo y de la mujer De que te gozo para la cara, para la cara Tienes el alma más mexicana La bulla, la bulla Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me toca el color real Ahí está Cuánto tiene maizado Cuánto hay loco herói El aplauso maravilloso que se escuche Muy buenas noches para todos Cuántos hebidos Cuántos, ey, ey, ey Arriba, arriba A mi verte y tuyo A mi verte y tuyo Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regaló Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años, que Dios te regaló Que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga Que de mi parte ganó la vida levantar a las quemas Que Dios te bendiga y que Que Dios te bendiga y que nos cumplas felices Y deseamos todos en esta reunión Que nos cumplan felices, muy felices Y nos fondos en esta reunión Sus amigales llegaron aquí a compartir esa gran felicidad. Misión de mamá, misión de papá, misión de mamá, misión de papá. Mis solicitaciones, que cumplan muchos más. Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Por ejemplo, de mi parte, también te cuidaré. Mis solicitaciones, que cumplan muchos más. El aplauso maravilloso, que se escuchen. Bueno, sí, aquí vamos a darle una felicitación ahí al parcero Alexis. Los amigos, ¿dónde están los amigos de Alexis? Que alcen la mano. Bueno, sí. Bueno, vamos a felicitar. Un aplauso para Alexis, paisanito, con todo respeto. Nos dirigimos. Dios lo bendiga a su familia. Sé que están cumpliendo sus años aquí con los mariachis. Mauricio, mi hermano, Lady, la familia. Paisanito, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más. Sí, y le traemos aquí un grupo. Sí, ¿qué? Que le dijeron los mariachis. Los mariachis están contentos. Bueno, sí. Sí, vamos aquí con los familiares, las personas que nos están acompañando. Las personas que nos están acompañando, los amigos, los familiares, los hermanos. Sí, vamos a dejar unas palabras que lleva a decir a Alexis. Debo leer unas palabras a Alexis. ¿Qué va a decir? Sí, nos deja sin tímpanos. Muy gracias. De todas maneras, muy buenas noches para todos. No soy malo para decir palabras, pero de todas maneras, a mis hermanos, a mis familiares, a mis sobrinas, a mis amigos. Muchas gracias por estar aquí y por un rato conmigo. Muchas gracias de corazón. Espero que esto se vuelva a repetir cada año de mi vida. Muchas gracias a mis amigos, compañeros y los mariachis que me trajeron. Muchas gracias de todo corazón. Bueno, sí, aquí Alexis nos regaló un saludito. Vamos a darle a los mariachis un poco. Por favor, un aplauso hoy para Alexis, que les digo de acabar un saludo. Un aplauso para Alexis. Sí. Bueno, vamos a dar aquí el mariachi. ¿Cómo es el nombre del mariachi? Bueno, sí, sí. ¿Cómo dice? Es que se la sabe, mi hija. Bueno, ¿qué dice? Yo sé bien que estoy afuera, pero en feas que yo recuerda. Nadie dice nada. Todos. Yo. Fuerte. Ignorar, ignorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar. A ver, ¿cómo dice? Fuerte. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y palabras la ley. No tengo otra hora, ni nadie que me compre la feo, pero sí. ¡Aplausos! 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 Quiero rodar, 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 rodar. También me dijo un guerrero, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo otra hora, ni deja, ni nadie que me completa, pero sigo haciéndole. ¡Aplausos! Y así te lo que quiero y mi palabra es la ley. ¡Aplausos! 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 Recuerda que juntos pasamos otros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueras creciendo. ¡Aplausos! 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 Bueno, sí, vamos aquí a dar unas palabras a Alexis Vamos, que Alexis quiere hablar Alexis, quiere dar unas palabras Sí Bueno, sí, vamos ahí Alexis quiere dar unas palabras Vamos a escucharlo, mucha atención, por favor Sí, sí, sí ¡Hagamos filo! ¡Hagamos filo! ¡Hagamos filo! A todas maneras, muchas gracias por el tener aquí a mis sobrinas, a mis hermanos ¡Gracias, tío! A mis hermanos, a los mariachis, a un amigo, a mí, a ustedes, a ustedes A un amigo que me hizo los mariachis, a un amigo que me hizo todo esto A mi mujer ¡Gracias, muchas gracias! Que estaba esperando hace muchos años algo más de ellos, a ella ¿A quién está esperando? ¿Y hoy? ¿A quién está esperando a él? A este bebé, a mi hermoso ¡Un bebé! Bueno, sí, sí, como es la uña Bueno, vamos a hacer una uña y por el bebé de Alexis, ¿cómo dice? Bueno, sí, aquí con Alexis, un parcero, un parcero Está esperando un bebecito y cómo se va a llamar Alexis, ¿cómo dice? ¿Cómo se llama? ¡Sí! Me va a llamar Alexis Usa, me va a llamar Alexis Bueno, le quiere, bueno, bueno, sí Le quiero invitar una canción a todo el parcero Alexis Oíngase Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Como dice Alexis Pues como pobre ni tengo ni necesito Sí, sí, bueno, sí Vamos a dar unas palabras aquí al parcero Alexis Con los mariachis, los invitados, sus primas, sus tías, bueno, etc Vamos a que el baresín nos va a regalar ¿Cómo se te va a llamar su hijo? Alexis, por favor, hay unas palabras aquí Si es un hombre, se llamará Henry Alexis Si es una niña, si es una niña, se va a llamar Dominic Y se es una niña, se va a recortar el colo Bueno, bueno, sí, aquí lo dicen El abrazo maravilloso Esa canción dedicada a parte de su esposo Te amaré toda la vida Todos los años, los veces y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda vivir mi corazón Tendrá más flores De mi amor De mi madera Y en el verano Ahorita de todo Con mi pasión En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrá ser fuego De mi corazón Y en el invierno Tendrá ser fuego Si nos dejan Nos vamos a querer Nos vamos a hablar la vida Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir Al mundo nuevo Los voy Yo creo que nos ven Que nos vamos a hacer Un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Dona la vida Y si nos dejan Si nos dejan Aparece un montón Sorte al cielo Si nos dejan Aparece los nubes Del cielo perdón Y allí, un día de sus dos, seguido al día, será lo que soñamos Si nos dejarán, la gente podrá amar un corazón Y allí nos vamos, si nos cerrarán, de todo lo demás nos olvidamos Si nos cerrarán, si nos cerrarán, si nos cerrarán Y el recinto de la patria, cada vez que sí, seguimos de canción de mi bolivitas Seguimos, paramos, vamos a margar a Chiguelas, ¿o qué es? ¡Gracias! 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 Paramos, paramos, baramos, baramos, arriba arriba Chabuela, Chabuela Chabuela, Chabuela Chabuela, Chabuela 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 fuerte el aplauso para el mariachi juvenil primera clase que hizo presencia en esta hermosa celebración el aplauso maravilloso le hacemos el tega leccis de este lindo recordatorio un mariachote para que memore siempre este momento tan especial el besito a su señora que está con la dola beso beso el aplauso maravilloso fuerte muchas gracias quiero pedirle la última canción a los mariachi quiero que me cante regalito me cago con ella el silencio la voz del silencio y ya le digo cuál es mi canción de todas maneras saludar una niña hermosa que me digo que iba a dar unas palabritas ahora abre niña hermosa es que la madre ama mucho ¿cuál es la canción? ¿cuál es la canción que le gustaría? porque con eso nos vamos a despedir tenemos canciones como la venia bendita es mi madre mi niña bonita quererte ya no puede mátala mi belleza mi hermano del alma amigo listo con esa canción nos despedimos ya había sonado pero siquiera la volvemos a hacer se me entrega esta hermosa postal índice así y por eso nos despedimos tú eres mi hermano del alma rebelde y del amigo en todo camino y bordada estás siempre conmigo es que no es solo una casa de cualidad no es solo una casa de cualidad tú eres una música conmigo es que no es solo una casa de cualidad pero así se me entrega no necesito no necesito ni decir todo esto que te digo te quiero así sentir te deseo la vida en mi vida no necesito ni decir todo esto que te digo te quiero así sentir ¡Existe, porque ahora vengo! ¡Regáleme una bulla! ¡Una bulla! ¡Bien, sabrán, ya nos dejamos! ¡Siganlo pasando bueno! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Chau! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar